Antes de comenzar con este video, les quiero decir que si quieren participar para lo que venderá siendo un nuevo sorteo dentro del canal De cualquier tipo de tarjeta de regalo, de lo que ustedes quieran, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Y listo chicos, eso es todo lo que tienes que hacer para poder participar para este nuevo pedazo de sorteo que estoy preparando ahora mismo para todos ustedes Obviamente de mostrarnos mi agradecimiento y gratitud hacia todos vosotros Y muchísimas gracias por los ya más de 1500 suscriptores que somos dentro del canal Así que bueno chicos, ya lo saben, no olviden suscribirte para poder participar en lo que vendrá siendo este nuevo pedazo de sorteo de cualquier tipo de tarjeta de regalo, de lo que ustedes quieran Mencionaré al ganador de sorteo cuando lleguemos a la cifra de 2000 suscriptores Así que bueno chicos, sin más preángulo, dentro video Con el corazón en el fuego, manteniendo viva nuestra fe Chicos, antes que nada quiero hacer aquí una pequeña pregunta, aquí en corto, rapidito Y es esta ¿Cómo quieren que suba los gameplays de esta? O sea, estoy planeando hacer una nueva serie terminando o más bien jugando todo lo que viene haciendo Todo el juego, de nuevo voy a pasarme todo el juego, excepto sin las escenas Pero esta vez la única diferencia es que va a ser en el modo Kirito Y vamos a jugar con lo que viene haciendo el personaje de Kiriko Tal cual, así el Kirito Trap, el Kirito Mujer, Kirito de Cabello... Bueno, no es mujer, pero Kirito de Cabello Largo, ¿no? Ese Kirito de GGO, ¿no? Pues vamos a jugar con eso y vamos a jugar todo, todo, contra todos los jefes, contra todos Y vamos a intentar lograrlo lo más rápido que se pueda Así que pues, mi pregunta es esta El video como tal no va a tener audio O sea, solamente se va a escuchar el juego Así que pues, mi pregunta es la siguiente ¿Cómo quieren los gameplays? ¿Con mi audio o, por otro lado, el audio original? ¿Sin mi voz y solamente el juego? Déjenlo por los comentarios, por favor, necesito su apoyo Porque la verdad, si no, no puedo saber qué es lo que en serio quieren ustedes Solamente déjenmelo como lo quieren ustedes Con mi voz, o si lo prefieren Con lo que vendría siendo solamente con el audio del juego Así que bueno, ya me callo Y ayúdenme por favor por los comentarios Y ahora sí, dentro video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!